El aserradero Big Mill convierte una motosierra en un perfecto aserradero portátil con todas las características necesarias para hacer de un tronco acabadas piezas de carpintería. Big Mill se puede describir como un flexible y portátil accesorio para su motosierra, perfecto para serrar troncos en el bosque, allí donde se encuentre la madera, de forma rápida, precisa y por una pequeña inversión. El aserradero portátil Big Mill consiste en una estructura de metal donde se ensambla la motosierra, timber jig, un rail guía de aluminio y dos agarraderas de acero para sujetar firmemente el rail guía. Fácil de montar, en pocos pasos está listo para funcionar. Coloque el tronco sobre una base estable. Adornille una agarradera al centro de un extremo del tronco. Coloque el rail guía para ajustar la otra agarradera paralela a la primera. Todos los tornillos se suministran con el producto. Gire el tronco un cuarto de vuelta para una mejor posición de trabajo. Las agarraderas se sitúan en el centro de los extremos del tronco. Ambas agarraderas quedarán siempre a la misma altura. Use los ángulos de 90 grados para fijar la anchura de corte. El aserradero portátil Big Mill es adecuado para cualquier motosierra de dos pernos, pero se obtienen mejores resultados con motosierras a partir de 3 caballos y 50 centímetros cúbicos. La motosierra debe arrancarse siempre en el suelo con el freno puesto. Suelte el freno justo antes de empezar a cerrar. Una vez haya completado el primer corte, baje la guía mediante los ángulos de 90 grados. Aplique la máxima aceleración a la motosierra y presione a lo largo del tronco. El corte en bloque es un método común de cortar tablones y tableros de un tronco. Podrá encontrar otras sugerencias y técnicas de corte en el manual del sistema Big Mill disponible para su descarga gratuita desde la página de laastilladora.com El corte en largo del tronco es un método común de cortar tablar. . . . . ¡Gracias! 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 Una de ellas es formando un bloque de tres lados a los que se les ha rebanado la corteza. Ajustando la altura mediante la escala fija se consiguen piezas de un grosor exacto y hace la tarea de cerrar más sencilla. ¡Gracias! 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 El primer corte se realiza mediante el rahil guía. A continuación se retira y se usa el timber jig directamente sobre el bloque de madera. ¡Gracias! 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 El aserradero portátil Big Mill es la herramienta perfecta si desea practicar su afición a la carpintería. Imagine fabricar el marco para los cuadros, el cabecero de la cama, el cobertizo para el jardín o una casa para los niños encima de un árbol. ¡Gracias! 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 El aserradero Big Mill es parte de una gama de equipos para aserrar que puede ser ampliado como le convenga. Por una pequeña inversión conseguirá un completo mini aserradero portátil de excelente precisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!